Muy buenas noches, la ciudad de Los Ángeles fue testigo de miles de muestras de amor para Kobe Bryant. Grandes leyendas de la NBA dieron el último adiós a esta gran leyenda y a su hija. Aquí estamos en fútbol europeo, Genaro Gattuso, técnico de Napoli, continúa dando declaraciones pues que no le gustan a los mexicanos, en especial a Irving Luzano. Este es el momento de los esports y ya está aquí Hanna con toda la información del fin de semana. Pues tuvimos un fin de semana con bastantes sorpresas en la Liga Latinoamérica de League of Legends con un bicampeón que llegó más progreso, sin embargo, bueno, Isurus dejando mucho que desear. Por otro lado, los rookies, la verdad es que se la están dando y dando muchísimas buenas sorpresas. Ahora, finalmente, la tabla cambiando, ya no tenemos invictos. All Nights junto con Infinity, Pixel, Extend, la Universidad de Chile a media tabla junto con el actual bicampeón. Y bueno, a seguir este fin de semana, justamente, Gillette también, Furious Gaming, que por fin logró llevarse una partida en lo que va de la temporada regular, bueno, peleándose por el fondo del pozo junto con Extend. ¿Y qué tenemos la próxima jornada? Es sábado 29 de febrero. Esta próxima semana, este fin de semana, la Universidad de Chile en contra de Extend, Rainbow Seven en contra de All Nights, partida a seguir. Furious Gaming en contra de Infinity, e Isurus Gaming en contra de Pixel. Y si esa la regalan, la verdad, es que va a ser una grande. Es que ya están, es que ya no tenemos nada más que hacer con ellos. No tenemos nada más. Pero bueno, entonces, sigan todas las plataformas de Azteca Deportes, porque ahí podrán ver, pues, todas estas partidas junto a Cherry y todo el equipo. Así es que muchísimas gracias, mi Hanna. Y nos vamos a una pausa. Nos vamos a la pausa. Y cambiamos de deporte, porque el sábado en la Casa del Boxeo fue testigo de una extraordinaria pelea desde Las Vegas, Nevada. Así se vivió esta función, con dos títulos en disputa.